Tengo que confesarte, que me muero por besarte Me tienes loco y no lo puedo negar Y cuando me miras no sé cómo reaccionar Cambiaste todo, no puedo ni pensar Me tuve que desahogar, no vayas a cambiar Me enamoré, si me enamoré Entre tantos corazones, en esto yo me quedé Y me enamoré, si me enamoré Y no pude evitarlo, por más que lo intente Me enamoré, me enamoré No, 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 no Te enamoré, si me enamoré Gracias por ver el video